Un saludo para todos ustedes y gracias por ver este nuevo vídeo en donde hablaremos acerca de las placas de entrepiso, entre las que encontramos las placas macizas, encontramos también las placas aligeradas, en metal deck o steel deck, vamos a hablar también acerca de las placas prefabricadas y por supuesto las especiales como lo son la placa fácil y de lámina delgada, pero no sólo hablaremos de ellas sino también vamos a ver en qué ocasiones debemos utilizarlas, así que acompáñenme. Iniciaremos hablando de las placas macizas, la más común de todas y tal vez una de las mejores, usada para construcción a pequeña y gran escala como lo están observando, en este isométrico vamos a ver de qué consta, primero que todo lógicamente la placa maciza de entrepiso, la cual no es otra cosa que un elemento de espesor constante que requiere de unas vigas de apoyo y por supuesto del refuerzo propio, tipo malla en este caso, y por último vemos en el isométrico el refuerzo de la viga de apoyo. Este tipo suele tener dos mallas de refuerzo, una superior y una inferior debido precisamente a su espesor, son elementos de muy fácil construcción y de un excelente comportamiento sísmico debo decirlo, tal vez el mejor de todos, debido a que transfieren muy bien las cargas. Es la placa multiuso por excelencia, así que la recomiendo prácticamente para todo. Desafortunadamente de todos los tipos esta es la placa más pesada, por lo que en muchos casos se opta por otras diferentes. Las recomendaciones de uso para la cimentación, que es en donde mejor se comporta, al igual que en la cubierta, debido a su baja permeabilidad. Este elemento cuando le damos un buen espesor no deja pasar el agua, así que para estos dos casos es la que más recomiendo. También para entrepiso es bastante cumplidora, pero en ese caso podemos optar por otras más livianas. Veamos ahora las placas aligeradas, las cuales tienen estas particiones o nervaduras conocidas como viguetas. Las podemos encontrar de dos maneras y vamos a verlo nuevamente en el isométrico. Con torta inferior y sin torta inferior. Estas constan de, primero, una torta o losa superior, que es por donde circulan las personas o los vehículos. Una torta inferior, en el caso de haberla, y es más para ocultar esos vacíos que dejan las nervaduras o esas particiones que veíamos anteriormente, las cuales son conocidas como vigas o viguetas de apoyo, y las que a su vez van a dejar ese espacio precisamente para los vacíos. Es por eso que hablamos de aligeramientos. Estas viguetas pueden ser en dos sentidos o también pueden ser en un solo sentido. Les dejo el link de los videos que se encuentran en el canal acá abajo, en donde explicamos con algo más de detalle cuando usamos una u otra. Entre las ventajas, encontramos que es ideal para el paso de ductos y tiene un excelente comportamiento ante vibraciones y deflexiones. Con respecto a los aligeramientos, que es donde se encuentran los vacíos, y para el caso en el que hay torta inferior, estos pueden ser en diferentes materiales, como lo son helicopor, que es el más caro de todos, y también el más liviano. Pueden ser en guadua, que es la más común y por ende la más económica. Podemos encontrar los bloques de mampostería, la alternativa más pesada y la que menos recomiendo. Y por último, nuevas tecnologías de aligeramiento en elementos inflables de formas circulares. La recomendación de uso, en este caso, es solo para entrepiso. Es por eso que es uno de los sistemas más utilizados en edificaciones. No lo recomiendo tanto para cimentación o para cubiertas, debido a que en ambos casos sucede lo mismo. Ocurren muchos daños por filtraciones de agua y por ende fisuras, que también obedecen a los cambios de temperatura. Veamos ahora otro tipo de placa y es las de metal deck o steel deck. Son un excelente sistema usado principalmente en edificaciones metálicas, pero que perfectamente lo podemos colocar en estructuras de concreto. Estas se componen, lógicamente, de una placa de concreto sobre la lámina metálica, la malla de refuerzo, cuya función principal es evitar las grietas en el concreto, una lámina metálica dentada y muy delgada, pero de gran resistencia, que va a ser las veces también de forma aleta. Y, lógicamente, la viga que le va a servir de apoyo. Cuando se coloca sobre estructura metálica, se deben tener en cuenta la colocación de una serie de conectores de cortar, para mejorar su adherencia y transferencia de carga a la viga. Esta es una excelente opción para entrepisos y cubiertas. Aparte de que se ve muy bien, es genial para el paso de ductos, ya que se puede abrir donde se desee, y es muy fácil de hacer. Cuando se colocan estructuras de concreto es aún mejor, porque ahorra el uso de la formaleta, y solo requiere apoyarse cerca de 4 centímetros en la viga de concreto, que le está sirviendo de apoyo, ya que cuando se funde el hormigón, queda todo homogéneo. Mis recomendaciones de uso es principalmente para entrepisos y para cubiertas, ya que es un sistema liviano, por esa forma dentada, que es de muy rápida construcción. Si ustedes necesitan hacer una ampliación, este es un sistema ideal y económico para implementar. Puede presentar eventualmente algo de vibración, pero en realidad es algo muy fácil de manejar. Otro sistema muy bueno es el de las placas prefabricadas, y existen muchos tipos y fabricantes, pero en este caso les voy a hablar de uno en específico que me pareció interesante, y son las placas alveolares. Estas consisten en una losa superior e inferior en concreto pretensado, lo cual las hace muy resistentes, con una serie de alveolos o vacíos en forma de tubo, y entre los tabiques unos cables de acero, los cuales son los encargados precisamente de hacer el tensionamiento, y al final del prefabricado hay una pequeña muesca, que es la llave de corte, que va a comunicar con el siguiente prefabricado. Observen como quedan ya puestas en obra, y se les hace unas regatas en forma de línea recta, donde se colocan una serie de varillas de refuerzo común, que mejoran la transferencia de carga. Espero en otro video estarles ampliando mucho más esta descripción acerca de este tipo de prefabricados. Estas alveolares usualmente se instalan en construcciones a gran escala, pero también son una excelente solución en construcciones pequeñas, por ser tan livianas y permitir una rápida construcción. Así que mi recomendación de uso es principalmente para entrepisos. Observen que son tan buenas que las podemos colocar como muros de fachada o muros estructurales. No las recomiendo mucho para cimentación ni tampoco para cubierta, pero es más por desconocimiento, porque creo que con algo de aposamiento de agua podrían llegar a sucumbir y eventualmente presentar filtraciones. Ya para finalizar, quiero hablarles acerca de las placas especiales, entre las que encontramos la placa fácil y las de lámina delgada. La losa fácil, como se le conoce, es un sistema que tiene tantas ventajas como desventajas. Estas cuentan con una serie de parales metálicos principales que sostienen bloques alargados de arcilla, sobre los cuales se tiene una malla de refuerzo de la placa de concreto que se va a fundir sobre ella y es de aproximadamente 4 centímetros. Sus ventajas sin duda son la rápida construcción y lo económica que resulta, comparada con otras. Pero lo económico puede salir costoso, porque son un poco frágiles y por ende bastante permeables. Muy susceptibles a los cambios de temperatura, por lo que acarrean mucho costo en arreglos si se le utiliza la intemperie. Al igual que la placa en lámina delgada, la cual cuenta con los mismos parales, pero eso sí un poco menos espaciados, sobre las cuales se instalan una serie de láminas que pueden ser en yeso o cemento, según sea la necesidad. Son bastante resistentes al tráfico y el tipo más liviano de todas, no se encuentra una más liviana en el momento, lo que la hace perfecta para ahorrar costos en otros elementos, como puede ser la cimentación. Así que la recomendación de uso principal para este tipo es en entrepisos y preferiblemente que estos sean interiores, ya que en cubiertas presentan muchos problemas de filtraciones. Bien amigos, quiero agradecerles por haber visto este video y los invito a que nos sigan en redes sociales, a que compartan este video y también a que pregunten en el correo que les dejo aquí abajo por nuestra oferta de cursos. Un saludo para todos, hasta la próxima.